El próximo fin de semana, el día de sábado en Plaza Flores, el grupo que está trabajando este año va a hacer un trabajo final, va a presentar un trabajo final que tiene que ver mucho con música, con danza, con performance, con personajes que estuvimos filmando en la ciudad, así que los invitamos a todos a participar a partir de las 21 horas en la Plaza Flores. Es el cierre del año. Sí, Plaza Flores. Es el cierre del año y va a estar muy lindo el asunto luces y música. Los invitamos a todos. La entrada, por supuesto, es libre hacia la plaza. Gracias. Gracias.